María Jimena Pereira, hemos intentado cuatro veces ser mamás, no nos ha funcionado, en febrero pasado María Jimena Pereira y la kinesióloga Tania García celebraron el Acuerdo de Unión Civil en una bonita ceremonia que fue informada por muchos medios. Anoche, en La Divina Comida, la cantante que actualmente se desempeña como Xoch en rojo, el color del talento, contó que han intentado ser madres, pero no les ha resultado. En el espacio de cocina y farándula de Chilevisión, Pereira compartió con el actor Gonzalo Robles, la senadora Ximena Rincón y el comediante Arturo Ruiz Tagle, Gonzalo Robles, cuéntame del corazón, después de... ¿Qué llegaste solita? María Jimena Pereira, me casé hace poco, ahora, me vine con Pololo, Ximena Rincón, te viniste con Pololo, estás casada con tú, Pereira, con mi pareja, Tania. Me casé hace muy poco, Arturo Ruiz Tagle, ¿cómo se conocieron? Pereira, nos conocimos jugando fútbol, haciendo deporte, Ruiz Tagle, ¿eran del mismo equipo? Ella era del otro equipo, Pereira, me tocó marcarla, risas, Rincón, te hago la pregunta con absoluto interés, soy autora de la moción de identidad de género. ¿Qué te pasó entre tu Pololo y Tania, Pereira? Me enamoré, tuve mis parejas hombres, y luego me enamoré de una mujer y nunca lo vi como nada extraño ni fue un tema para mí, Robles, ¿habías tenido una mujer de pareja, Pereira? Sí, tuve parejas antes, mujeres. Yo siempre lo enfrenté como algo natural, yo creo que se debe también a la familia que tengo. Cuando me pasó, me senté en la mesa con mis padres, les dije, me enamoré de una mujer. Lo sabemos, no tengas miedo, esta es tu familia, me hubiese encantado que mi padre conociera a mi mujer. Rincón, ¿y quieres hijos, Pereira? Nosotros ya hemos intentado cuatro veces ser mamás, no nos ha funcionado y lo vamos a seguir intentando. Pero si no se da, nos encantaría adoptar, Rincón, el tema de la identidad de género, u otros temas como cuando se discutió el 20% de la música chilena, y tu familia también, tiene que ver con cómo logras que la gente abra la mente, Pereira, si uno supiera por todo lo que tienes que pasar, discriminaciones que te miren de costado, de reojo, los prejuicios que comenten, porque yo he escuchado, si yo tuviese que elegir, obvio me caso con un hombre y que nadie me mire de reojo, pero no es así. No me gusta, no me casé, ¿qué diferencia tengo yo contigo? Arturo, Ruiz Tagle, ninguna. En tanto, en las entrevistas personales de los participantes en La Divina Comida, se dijo, Gonzalo Robles, la apertura del padre para tener una hija que se casa. Ella ya sabía que tenía una pareja diferente, y abierto a eso, me parece el descueve, ojalá se repitiera acá en Chile eso, porque acá somos súper conservadores. Ximena Rincón, lo que pierde un país por no conversar, por no aceptar las diferencias, por no incluir, es tanto, que es impresionante, mire a Qui el vídeo. Parte 2, Minuto 52